Se ha aprobado y va a comenzar de forma inmediata las obras de modernización y de reforma y remodelación del Centro de Salud de las Albarizas y también las obras de ampliación del Centro de Salud de Leganitos con 300.000 euros de partida presupuestaria, que está en marcha ese módulo de radiología nuevo en San Pedro de Alcántara con las técnicas más avanzadas, que se ha hecho una apuesta decidida en el Hospital Costa del Sol por un valor de más de 2,5 millones de euros en nuevas tecnologías y en comodidades para los pacientes que tenemos en este momento en proceso de ejecución inmediata el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara un centro de salud referente de los más importantes de la provincia de Málaga con una partida presupuesta de más de 4 millones de euros y además que tenemos la importante noticia del rescate de forma inmediata de ese Hospital Costa del Sol un rescate que ya la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho que va a ser posible y que es el paso previo para terminar esa obra paralizada en su momento por unas malas artes del gobierno del Partido Popular que la llevó a los tribunales, como todos nosotros sabemos Los tribunales han decidido que el resto de la Junta de Andalucía ha dicho que va a ser posible y que no se倍